¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Giselle y esta es mi cocina. El día de hoy te enseño a hacer unos deliciosos tacos de carne asada. Si todavía no sabes cómo hacer tacos de carne asada y quieres aprender, entonces quédate mirando este video. Después de tener la lista de ingredientes voy a comenzar con la receta. Primeramente voy a comenzar marinando la carne con jugo de naranja, una cucharada de aminoácidos líquidos, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de orégano, una cucharada de cebolla en polvo y una cucharada de ajo en polvo. Dos ajos triturados, una cucharada de chile en polvo y una cucharada de comino en polvo. El zumo de un limón. Un poquito de aceite. Pimienta. Y sal. Y voy a mezclar bien los ingredientes y voy a dejar la carne marinando por al menos una hora. Pero para mejor resultado te recomiendo que hagas este procedimiento el día anterior para que la carne absorba muchísimo mejor el sabor de los condimentos. Mientras la carne está marinando voy a cortar un mazo de cilantro. Y lo voy a reservar en un recipiente. Y voy a cortar la mitad de una cebolla blanca en pequeños cuadritos. Luego voy a colocar las cebollas en el mismo recipiente donde tengo el cilantro y voy a reservar. Ya después que la carne haya marinado por un buen rato voy a cocinarla en un sartén ya precalentado. Voy a añadir aceite y voy a colocar la carne y la voy a cocinar a fuego alto hasta que esté bien dorada. Ya después de 10 o 15 minutos voy a virar la carne por el otro lado y la voy a cocinar por unos minutos más hasta que esté bien dorada. Cuando la carne haya cocinado por los dos lados entonces voy a añadirle el zumo en que mariné la carne y la voy a cocinar por unos minutos más hasta que la salsa reduzca completamente. Después que la carne ya esté completamente cocinada la voy a retirar del sartén. Con cuidado voy a colocar la carne en la tabla para cortar y la voy a picar en pedacitos bien pequeños. Cuando la carne esté completamente cortada la voy a colocar de vuelta al recipiente. Y en el mismo sartén voy a colocar aceite de oliva y voy a colocar la carne de vuelta y la voy a cocinar por unos minutos más para que se ponga un poquito más crujiente y coja la textura perfecta y característica de la carne asada. Luego le voy a colocar unas tortillas de maíz encima para que se calienten y cuando ya estén listas voy a formar los tacos. Y después de tener todos los tacos formados voy a agregarle la salsa picante. Si todavía no sabes cómo hacer esta salsa picante por aquí te voy a dejar el enlace y al final del vídeo para que vayas a ver la receta. Y ya por último voy a agregarle la mezcla de cebolla y cilantro. Y así de delicioso quedaron estos tacos de carne asada. La carne quedó súper jugosa con la salsa picante y la combinación de cebolla y cilantro realmente súper delicioso. Espero que hayas disfrutado esta receta de tacos asados y ahora sí yo estoy más que lista para probar. Y hasta aquí la receta y el vídeo de hoy. Si te gustó no olvides darme un me gusta, comentar y suscribirte si todavía no estás suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!